Muy buenas noches amigos de las redes sociales, le habla una vez más Egate Estrella Gitana. En esta hora tengo en mis manos una olla con rosas de castilla para hacer una poción para cuando uno tiene resentimiento, para cuando uno tiene celos, por ejemplo si tu marido se fue con otra o por ejemplo estás pasando por un mal momento porque el novio se rompió contigo o tu novia rompió contigo, entonces vamos a preparar una colonia para alejar esos malos, esa mala vibración que le da a uno con los celos y con los resentimientos y con la lloradera, esta poción lo que va a hacer es que va a ser más fácil y que va a ser más fuerte para que tu olvides a ese hombre o a esa mujer que te ha hecho tanto daño. Incluso la rosa de castilla calma las emociones, también los síntomas de la depresión, la tensión nerviosa, depresión por parto y ansiedad y sus usos mágicos alivia los sentimientos de pesar, los celos y los resentimientos, quiero que ustedes lo sepan, aquí lo tengo apuntado para que no se me olvide porque como ya yo estoy mayor a veces a mí se me olvidan las cosas, no tengo mente de elefante, tengo un colador, la rosa de castilla para todas aquellas personas que no la conocen, es esta que está aquí, para que la busquen, este es el es una marca el mexicano, pero a lo mejor en sus países la pueden conseguir con otra marca, tiene incluso tiene nombres diferentes, en algunos lados le dicen rosal de castilla, rosa de castilla, rosa de gallica o rosa de francia, es originaria de Europa central y hacia occidental, quiero que sepan, es buenísima, con esta rosa de castilla es que yo voy a hacer esta poción para todas aquellas personas que están pasando un mal momento por celos, lo que hice fue que puse el agua a calentar a temperatura bien caliente pero no la dejé hervir, cuando ya estaba bien caliente que estaba soltando el humo de que ya quería como hervir pero no la dejé realmente hervir, simplemente soltó humo y hizo como unas burbujas abajo como gotitas de agua pero arriba no hervió nada, la apagué el fuego y le eché dos sobres de rosa de castilla al agua, ahora que es lo que voy a hacer, lo vamos a colar, lo vamos a echar aquí y lo vamos a colar, miren que bonito color agarró a pesar de que no tiene mucha rosa de castilla, nomás le eché dos bolsitas de esas, pero eso sí la quedó, miren, miren el rosal está rojo si se fijan, está rojo, por eso el agua está roja pero miren como quedó aquí, déjenme sacar, ya quedó blanco, miren, quedó completamente blanco porque ya soltó el color en el agua, entonces lo que vamos a hacer es colarla para preparar nuestra poción para poder olvidar a su novia lo más pronto posible o a su novio, para las personas que quieran la rosa de castilla mamá.